¡Suscríbete al canal! ¡Déjenles el pelo! Bueno, así nos divertimos a veces aquí en la casa. La súplica de la hija de Adamari López que conmovió las redes sociales. Alaya y su madre disfrutan del tiempo juntas, aunque de momento la pequeña intenta escapar de los besos de Adamari. Y es que ahora la actriz permitió que sus fanáticos entraran en su intimidad, mostrando cómo es el tiempo junto a su pequeña hija Alaya Acosta, fruto de su relación con el coach Tony Costa. Ella dice que no le gusta que yo le haga cosquillas, pero de repente se acerca como una gatita. Y me dice, mami, acaríciame. ¡Ay! ¡Yo la trazo! Pero sería la confesión de Adamari que parecerían llenar de vergüenza a la pequeña Alaya, que habían enternecido a cientos de sus fanáticos, así como una conmovedora súplica que la pequeña Alaya le hace a su mamá. Pero, veamos algunos otros detalles. ¡Kike no te puede ayudar! ¡Kike no te puede ayudar! ¡Es de mi equipo! ¿Qué es de tu equipo? ¿Kike es de tu equipo? ¡Es del equipo! ¡Tú y yo! No. Todos son de mi equipo. Y nadie te va a defender. En el audiovisual, se ve a la presentadora puertorriqueña jugar con la niña y hacerle cosquillas, mientras ésta grita por ayuda para escapar de las caricias de su madre. Adamari López y Tony Costa no dejan de sorprender a sus seguidores con sus constantes demostraciones de amor, dejando claro que ningún rumor podrá desmoronar la hermosa familia que han conformado. Yo te hago cosquillas. Yo nunca te hago cosquillas. ¿Todo un día? No te hago cosquillas todos los días. ¡Ay, Tere! ¡Aba, ayúdame! ¡Aba dice, suelta a Alaya! ¡Aba, su corta! ¡Aba no te va a poder ayudar! En una parte del video, se puede ver un divertido momento en el que la pequeña Alaya parece mentirle a su mami, fingiendo que la está lastimando para que la deje ir. De igual forma, la confesión de Adamari sobre los momentos en los que Alaya le pide cariño, robarían más de un suspiro entre sus seguidores. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo lo que tú quieras! ¡Ay, mami! ¡Qué linda, mamá! ¡Te amo, bolsita, mamá! ¡Ah, las tres! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Bueno, la tuve que suelta. ¡Chau! Y es que, este confinamiento, Adamari ha aprovechado el tiempo para consentir a su pequeña y a su esposo también. Además, entrenar con rutinas de Zumba que Tony Costa comparte semana a semana en redes sociales. Este trío enternece a todo el que los ve juntos y es que la presentadora de Un Nuevo Día, Adamari López y su esposo Tony Costa, junto a la pequeña Alaya, lo único que hacen es amarse entre ellos cada vez más. Amor que se refleja en todo lo que comparten con sus seguidores. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.